¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de AstroCraft Y chicos, en el día de hoy estamos en la sección de mitos que no son mitos sino que son dudas existenciales que cada persona tiene Y estamos aquí para comprobarlo, ¡vamos! Que me quedo sin aire chicos, y en el día de hoy, como lo escucharon y como habrán visto en el título Vamos a ver si tiene límite, si tiene límite el cielo Y si no lo tiene, he propuesto, por cierto esto lo estoy grabando mucho después de que haya grabado la parte de la que va a ver O sea, lo he grabado prácticamente a la inversa Y chicos, ahora sí, vamos a intentar llegar a el medio millón de altura Si es que hay, si no, pues hay que ver cuál es el tope, ¿eh? ¿Cuál es el tope? Quiero llegar al tope, al tope, ahí donde no me dejes subir más Porque hay mapas en que no te dejas salir más de la parte lateral Pero en la parte de altura pues no lo sabemos Así que vamos a ver, vamos a comprobar los mitos que no son mitos sino que son dudas existenciales que cada persona tiene Y estamos aquí para comprobarlo Y chicos, ya lo he hecho, obviamente esto está grabado mucho después, prácticamente a la inversa Y bueno, para que no vean, para que vean que no es mentira De que he estado una hora grabando Una hora grabando Nos metemos aquí, bueno, más de una hora A temporada, desafío de temporada Vemos en crear desafío Juega maravilla solo o creación multivador Por 120 minutos 120 minutos Bueno, obviamente pues 120 minutos son prácticamente dos horas Pero bueno, yo me he hecho una hora chicos, una hora, una locura Con esta nave dirás, no es la misma que vamos a ver en el video No, no es la misma porque me olvidé Porque la edité dentro, ya La edité dentro de la maravilla solo Y me olvidé obviamente de guardarlo Pero bueno, prácticamente he hecho esto Es algo muy sencillito, muy fácil A ver, por cierto Suscríbete, suscríbete Porque yo sé que la mucha gente no está suscrita Y aquí hacemos de todo Jugamos, compartimos Creamos Espectacular Espectacular este canal Así que bueno Estoy con esta llama azul Llama azul Ojo, llama fantasmal Que me encanta Y por lo que estoy viendo Tiene mucho menos O sea, hay Es mucho más pequeña que la llama azul original Así que hay que ver O hay que comprobar Si la hitbox es la misma Aunque parece que sí Por lo que estoy viendo en el cuadradito O sea, esto Es más pequeño Pero tiene la misma hitbox Ojo, eh Ojo Así que bueno Este sería prácticamente Nuestra nave Nuestro cohete Y vamos a utilizar Junto con llama azul Espectacular Chicos Vamos allá Prueba de conducción Maravilla Solo en chino Dirá en chino En chino Y estamos aquí chicos Ahora sí que sí Vamos a darle Hacia arriba Ojo con eso Mira cómo se ve visualmente Niño Es una locura Cómo se ve visualmente Vamos a 334 Pero en el video Pues agregará algunas Algunas más Y iríamos prácticamente A 355 Así que nada chicos Todo el día, eh Todo el día sí Así que vamos a ver Si hay un Si es que hay Un límite Un límite Entonces bueno chicos Nada Yo me despido por aquí Los dejo con el video Y el increíble video Así que nada chicos Petarlo a me gusta Petarlo a me gusta Porque De verdad Joyita Joyita el video de hoy Así que nada chicos Los dejo con el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su me gusta Dejen su suscripción Su comentario Y alguna teoría O cosa O algo que quieran Que yo pruebe Que yo lo hago, eh Que yo lo hago Así que nada chicos Nos vemos En un segundo En un micro segundo Bueno, bueno, bueno chicos Estamos aquí Nos encontramos Es un video Comentado por encima Porque esto Lo estuve grabando Pues cuando estaba Haciendo mis cosas Así que un poquito Despistado Estaba Y nos encontramos Aquí literal Una hora Grabando Esto bueno Se me cortó La grabación Increíble y espectacular Lo que me ha sucedido Hoy Pero bueno Nos encontramos aquí En la altura 253.889 Una locura La altura 253.889 Ojo, eh Ojo Y creo que fueron Los primeros 10 minutos Vamos a Si no veo mal A 355 kilómetros Por hora Así que Mini transición Escuchará una música De fondo Y volvemos Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí, vamos a ver después de la cámara rápida que le hemos puesto ahí y nos encontramos a la altura 292.206, ojo y subiendo, ya saben que pues esto para verlo tengo que abrir el Gilder porque si no pues me desvío. Así que nada chicos, estamos en este increíble skill de llama azul, bueno espectacular, así que nada, vamos a cámara rápida nuevo y a ver a qué otros nos esperan. ¡Gracias! 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 Aquí porque pasa algo curioso, los motores se me apagan, pero no todos, no todos, solo se me apaga la llama azul y los motores de abajo pues siguen encendidos. Obviamente pues no estoy subiendo, estoy yéndose abajo, incluso el icono, el icono del turbo sigue prendido, pero bueno ahí me estaba despistando un momento y bueno ahí fue cuando dije ¿qué pasa aquí? Y esto es súper que interrogante, o sea aquí y estamos en la altura 339.000, o sea una locura, de verdad yo dije ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Pero yo creo, la verdad sinceramente, creo que es una maña de Astracraft por si acaso tú quieres dejar 2, 3 días el celular ahí prendido subiendo a tope, es como que llegando a cierta altura o cierto tiempo en que tú no estás tocando nada, el motor solito se te apaga. La verdad es una buena, es una buena maña creo y espero que eso sea así, entonces bueno comenten en los comentarios que les parece. Y por cierto lo que he visto es que arriba se ve un punto blanco que es idéntico al punto blanco de al lado, así que no sé si estaríamos como en algo espejo. Vamos a cámara rápida ¿eh? ¡Ya! ¡Gracias! que todo se repite así que nada vamos a ver a qué altura estamos ahorita vamos a ver un 369 mil 718 es lo que tengo apuntado aquí pero vamos subiendo en 369 mil muy cerca del medio millón de altura vamos a por el medio millón de altura yo quiero que peter no me gusta que vengan no me gusta cámara rápida i bueno 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 seguimos después de una larga espera espero que les haya gustado y es que estamos en la altura 422 mil 316 430 22 mil 316 es que me equivoco y todo chicos de verdad cerca del medio millón cerca del millón así que vamos a por ese medio millón de altura ahora deja y y y y y y y y ojo porque aquí sucede algo impresionante y es que de nuevo se me vuelven a pagar los motores de nuevo y me voy para abajo y no me doy cuenta bueno aquí me doy cuenta mucho más rápido que antes pero hay un log enciendo chicos y es que yo voy a ver y es que si 505 mil 220 de altura medio millón de altura espectacular creo que nadie ha llegado a esto y bueno me siento y no bueno orgulloso no lo siguiente una hora grabando y hemos conseguido el medio millón de acturas si quieres que lleguemos al millón de en los comentarios de verdad dos horas grabando no me das esto pero chicos medio millón de altura con este increíble a rms espectacular yo no sé si alguien ha llegado a esa altura si alguien ha llegado pues lo felicito y ahora bueno ahora bueno para bajar tres horas y tres horas yo voy a hacer una mini transición porque de verdad para bajar esto es estar 30 minutos bajando así que de tradición y volvemos chicos ahora sí que sí espero que les haya gustado el vídeo sea así dejar tu like compartir comentar y no te olvides que vídeo todos los días link de mi disco en la descripción para mucho más para jugar partidas con nosotros y pues nada chicos espero que les haya gustado un montón así como a mí y de verdad que reto que reto y espero que les haya gustado y si tienen alguna idea o alguna propuesta en mitos que no son mitos sino que son dudas existenciales que tenemos cada persona aquí estamos para desmentir los lo puede dejar las caritas como en la cajita de los comentarios y yo lo estoy leyendo y posiblemente lo haga nunca lo sabremos así que nada chicos con este increíble a rms que dice nos despedimos y la llama azul por favor espectacular nos despedimos chicos espero que les haya gustado y nada de verdad una satisfacción aquí en el pechito un besazo en chicos un saludo y nos vemos pues mañana con mucho más estaré me encanta se controla se controla de locos así que cuídense y chao